El punto 2, acuerdo que proceda sobre la adopción de bandera municipal del municipio de San Sebastián de la Gomera. Respecto al punto de la bandera, bueno, nosotros no entendemos por qué se trae este asunto aquí, ahora, cuando no se ha hecho efectivamente un trabajo de participación ciudadana, qué supone la bandera para San Sebastián, qué transformación económica, social, qué aporta en estos momentos tener la bandera. No tenemos el presupuesto de 2022, no tenemos suelo industrial desarrollado, no tenemos escuela infantil, no tenemos promoción turística, no tenemos espacios deportivos adecuados, etc. Pero tenemos una bandera que los vecinos ya deben conocerla, una bandera estupenda de color rojo y azul, que seguramente los estudiosos y los que saben de protocolo y todo esto la habrán visto adecuada y correcta, pero la ciudadanía no la conoce, no la comparte o no saben exactamente qué significa. Comparto completamente los argumentos que ha expuesto el compañero concejal de Iniciativa por la Gomera con respecto a lo que pueda representar o no San Sebastián. No es solo la época de Cristóbal Colón, es algo más, bastante más. Y por supuesto también lo que plantea la concejal de Coalición Canaria sobre la participación ciudadana. Por tanto, nosotros, es más, le proponemos una cosa, les proponemos que lo retiren, que abran un periodo de participación ciudadana, que los artistas, entidades y ciudadanía en general opinen de esto y la vuelva a traer, todavía queda todo este año y la volvemos a aprobar. Ahora, si la ciudadanía opina que es así, correcta y que la mayoría quieren que sea así, nosotros votaremos a favor. Pero en estos momentos nos abstenemos, desde luego que no vamos a votar a favor de esta propuesta, porque no es el momento, hay otras prioridades importantísimas. Una bandera no va a transformar, como digo, económicamente, no supone un revulsivo económico. No hay ni una promoción turística propia de San Sebastián, que ayudaría bastante más al comercio y a la actividad económica. Por tanto, nuestro voto será la abstención en estos momentos y le tendemos el guante a que la retire y que podamos participar de esta iniciativa.